Nos encontramos con el doctor Valentín Fernández Bazán, alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, con quien vamos a conversar hoy día un tema respecto a las condiciones favorables para el desarrollo de las MIPES dentro del Distrito de Nuevo Chimbote. Buenos días, al padre, bienvenido a Cartel Empresarial y muchísimas gracias por recibirnos en su despacho. Gracias a Cartel Empresarial y buenos días, Uli, para responder a vuestras preguntas que desean. Alcalde, analizando en general y objetivamente, ¿cómo ve usted la situación de las MIPES en su distrito? Importantísimo, porque la sostenibilidad que tiene Nuevo Chimbote, el empleo a la cual se mantiene nuestra ciudad, el 96% es a través de las MIPES. En el año 2003, cuando empezamos la gestión, aún existían mil licencias de funcionamiento de servicios de comercio. Hoy existen casi 5 mil, es decir, la actividad de la micro y pequeña empresa ha aumentado increíblemente, en una forma exponencial. Es por eso que es muy importante para la municipalidad este tema de las MIPES, porque es un tema prácticamente de casi todas las familias de Nuevo Chimbote. Hay una ordenanza municipal que se ha emitido recientemente, hace unos días, que es el beneficio a las MIPES. ¿Nos puede hablar un poco acerca de eso? Sí. Lo importante es que los comercios que han crecido en Nuevo Chimbote, y solamente le hablé de 5 mil de la parte oficial, sin embargo, en el catastro de trabajo del campo, existen tres veces más comercios. Es decir, lo que trata la municipalidad, lo que impulsa esta municipalidad con esta ordenanza, es la formalización del micro y pequeño empresario, estimulando a que la licencia de construcción sea más cómoda para ellos. Se ha disminuido en 20% el pago de arbitros, en 30% el pago de las licencias solicitadas, pero a esta prácticamente disminución económica que tiene ahora el micro y pequeño empresario, va a tener, a través de esta ordenanza, la municipalidad, una oficina de sugerencia de MIPES, que los va a capacitar constantemente, para ver cómo tienen que sacar su RU, cómo tienen que sacar sus registros de su empresa, es decir, para apoyarlos en la formalización. ¿Su interés de MIPES es el área encargada en todo? Es el área encargada. Es una nueva área innovadora, creo que es la primera o las primeras a nivel de municipalidades en el Perú, para que el micro y pequeño empresario de Nemo Chimbote tenga una capacitación para que sepa orientarse cómo entrar a la formalidad, cómo tener su RU, cómo tener su registro, etc. y cómo estar en las UNAS, etc. Y también va a tener un estímulo económico en sus pagos. Va a pagar menos ahora por su licencia, prácticamente solamente 57 soles, y va a pagar menos también en sus arbitrios. ¿Va a disminuir los costos? Así es. Con esta ordenanza permite que el micro y pequeño empresario informal, que es cuatro veces más a tres veces más que están en nuestra localidad, se formalicen para bien de ellos. Porque no solamente esto va a permitir que tengan una formalización, sino que a través de ella van a competir, porque ahora el mercado es competitivo, pueden vender sus mercados a otros lugares, y van a tener obviamente el mejor control de calidad de sus productos, mejor servicio, en conclusión. Alcalde, hay un problema concreto, lo conocemos, es la informalidad. ¿Cómo afecta la informalidad de las MIPES en la economía de su distrito? Afecta bastante, porque en general no solamente afecta a los servicios de calidad que quiere dar la municipalidad, sino también afecta a sus propias familias, que están trabajando en las MIPES. Es decir, tenemos que tener productos de calidad para mejor calidad de vida, y mejor economía propia de nuestras familias, que son las que viven aquí. A través de la formalización, ellos van a tener un mercado más amplio, más registrado, de mayor abanico de poder vender sus productos, y también eso va a mejorar los ingresos a la municipalidad, para retribuirlos en la capacitación, para retribuirlos en estructuras, a través de obras que mejorarían también a ellos su predio. Nuevo Chimbote era considerado en 2003 una ciudad dormitorio, hoy es una ciudad comercial. Nuestros terrenos ahora valen, hasta diría yo, demasiado ya, pero esto tiene que ser mejor ascendentemente, con mejor ascenso, si entramos a una formalidad. Alcalde, ¿y por qué cree entonces que la formalidad no ha sido atractiva anteriormente? Anteriormente nunca ha sido atractiva, porque siempre el peruano, en común y corriente, generalmente, no todos, pero la mayoría, trata de evadir los pagos, licencias que eran muy caras, la burocracia, del papeleo, los trámites engorrosos, el tiempo y el pasaje. ¿Eso es lo que están esperando ustedes? Respecto a la ordenanza, ¿no? Que no van a dividir, ¿no? Claro, entonces yo quiero agradecer a este programa que es importantísimo, creo que estos son los programas de verdad que contribuyen a construir una mejor sociedad, porque a veces hay programas que no construyen, este programa construyen porque la vecina que tiene su bodega, el joven que tiene su mototaxi, la vecina que hace artesanía, el panadero que vive del pan de la venta del día a día, y los trabajos directos e indirectos en varios rubros de la micro y pequeña empresa, van a poder ahora comunicarse, informar al vecino, al amigo, oye, mira, la municipalidad ahora nos da unos precios baratos para tener licencia, para no vivir en zozobra y en el susto de que nos clausuren, y a la vez nos van a dar capacitación para no vender prácticamente en un trueque informal y empírico, sino vender con calidad y vender mejor y vender más. Es decir, ambos se benefician, municipalidad y obviamente mejor la población. Alcalde, ¿hay algún presupuesto para poder ejecutar estos planes de desarrollo de las milfes? Bueno, los presupuestos siempre son variables, pero lo importante es que Nuevo Chimbote es una ciudad de servicios, no es una ciudad agrícola, no es una ciudad minera, no es una ciudad arqueológica, es una ciudad netamente de servicios. Para nosotros las MIPES es el 96% de empleo de las MIPES que trabaja la gente. O sea, el empleo que tiene Nuevo Chimbote es el 96% de las MIPES. Es decir, ahí tenemos que orientar nuestra dirección y nuestros lineamientos de trabajo. Si hay que hacer inversión, que no nos quepa la menor duda que lo vamos a hacer, porque es importante que las MIPES, que son el sostenimiento de la ciudad, tengan una calidad y llevándolo a la excelencia.